Así se encuentra Basasiachi el día de hoy, domingo 11 de septiembre, con muchísima, muchísima agua, ya tiene bastante viviendo en el estado, así que pues la cascada no ha parado nada, aunque ya lleva menos corriente que hace unas dos semanas, hoy 11 de septiembre lleva aún así muchísimo.